ok aquí tenemos este 2004 es un jetta con turbo 2004 trae la marcha acá aquí está miren este segurito aquí va la caja está el filtro del aire quitamos el tierra pero te vamos a probar la batería la marcha si está porque no da nada de carga este segurito solamente sale así miren que no se les vaya a caer lo quitan con la mano así y lo ponen a un lado y este ya sale aquí el primer paso y 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 todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!